No existe una definición universalmente aceptada del grupo de edad que comprende el concepto de juventud. Sin embargo, la Organización de Naciones Unidas con fines educativos definen a los jóvenes como aquellas personas de entre 15 y 24 años. El Día Mundial de las Juventudes se celebra todos los 12 de agosto, donde a nivel internacional se recapacita sobre cómo convertir a estos en una fuerza positiva para el desarrollo, brindándoles el conocimiento y las oportunidades que necesitan para prosperar. La juventud constituye uno de los grupos más significativos de la sociedad cubana por su alto peso numérico, sus actuales rasgos cualitativos y una larga tradición de protagonismo social a lo largo de distintas etapas de la historia nacional. Nuestro país en particular cree en los jóvenes y busca en ellos la esperanza un futuro feliz donde ellos estén presentes. Los reconoce como agentes de cambio encargados de explotar su propio potencial. Generalizar en estos momentos sobre la juventud que tenemos o la que ansiamos tener es absurdo. La diversidad y variedad donde se desarrollan es abrumadora. Mejor preguntémonos qué tantas oportunidades les ofrecemos para que construyan la realidad del país. Mejor que se pregunte la juventud qué puede hacer para encontrar sus sueños en la patria. No son tiempos de mirar desde el banco de la comodidad porque simplemente no es mi caso o de limitarse a criticar sin antes proponer, dialogar, intercambiar. Conviértete en parte de la solución de alguien más que significará en un futuro tu propia solución. Muchos jóvenes en Cuba demuestran a diario a través de la creatividad, sacrificio, compromiso, o inteligencia y amor por lo que considera país que no están perdidos. Conocen muy bien lo que buscan, lo que quieren y pelean más que nunca para lograrlo. Cintia Ibatao Ruiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.